Un mano a mano tremendo contra Danilo Y se viene Palmeiras con Piquerés Por el sector izquierdo nuevamente para Scarpa Scarpa que viene en el centro para Ronnie ¡Ronnie! ¡Gol! ¡Gol! Por eso Palmeiras va ganando 1 a 0 Se despertó el bicampeón Y puede aprovechar este momento Para seguir subiendo el marcador Ahora se viene Palmeiras para Scarpa Scarpa abrió ya Piquerés Scarpa nuevamente Para Ronnie ¡Gol! No vale Porque estaba en offside Marca en línea Pero qué jugadón Qué jugadón se había mandado Palmeiras Martín Gran jugada colectiva de Palmeiras Palmeiras Qué jugada hizo Scarpa Que la tocó para Dudu Que lo vio justo a Ronnie en el medio Y sí, va a ser gol de Palmeiras Me parece que va a ser gol de Palmeiras Palmeiras 2 Cerro Portenio 0 En la nueva olla en Paraguay Jugada colectiva impresionante De Palmeiras Gana 2 a 0 Lo comenta Martínez Salimos por abajo El equipo brasileño Wilma Roldán Lo decíamos Una linda jugada Un toque toque hermoso de Palmeiras Justamente la caja de comentarios Cuando hay gol de Palmeiras Gol Gol de Palmeiras 3 a 0 Y liquida la serie Liquida la serie Martín 3 a 0 el partido Y ahora hay que ir a jugar a Brasil Cuando, bueno El público local El público del ciclón Ganó 3 a 0 De visitante en Asunción En el Nueva Oya Dos goles de Ron Y el último De Moílo Sequeiras Todo esto es muy triste Me cuesta mucho expresarme Discúlpenme Es que duele verlo así A Cerro Porteño ¿Hace cuánto estamos sufriendo de esto? ¿Cuánto más vamos a sufrir los hinchas? Hoy Palmeiras Nos hizo saber nuestra realidad Donde estamos precisamente Hoy Cerro Platicamente No jugó nada Primer tiempo Se pasó Tratado de embarrar El partido En la mitad de la cancha Y ni siquiera buscaron El arco rival En ningún momento Porque realmente Hoy Cerro Porteño A pesar De que Palmeiras Es ampliamente superior Pero ni siquiera Corrieron Jugadores pecho fríos Tenemos jugadores Que no sienten Absolutamente Nada De la camiseta Porque Cerro Porteño Hoy no jugó Por lo menos Todo muy triste señores Todo muy triste Perdón De la camiseta De la camiseta